¡Aplausos! 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 Duerme princesa de negro entero, tan solo 16. La hermana amiga, corazoncito, latiendo en la distancia. La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión. Me hizo abrazar la noche. ¡Ay, oh, mi Natalia! ¿Cuál tu nombre? ¿Cuál vas a escoger? Si una sola es tu mirada, celeste azul de amanecer. ¡Ay, oh, mi Natalia! ¿Cuál tu nombre? ¿Cuál vas a escoger? Si una sola es tu mirada, celeste azul de amanecer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!